Saludos mi gente, desde mi casa para el mundo, este LP que voy a poner a sonar ahora en vinilo fue grabado en el 1973, cuando la gente me dice mi hermano usted lo que tiene en oro ahí, los mensajes que me envían pues este disco precisamente ganó un disco de oro, este fue el primer LP que grabó el señor Beijing Rodríguez cuando se fue del Gran Combo bajo la dirección de Boy Valentín, sé que te va a gustar, suscríbete, dale like, comparte en tus redes sociales, vamos para allá. Nunca, nunca vida mía pienses eso Mirar tu rostro frío me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor por ti Amor por ti Amor por ti Yo no quiero verte más No quiero verte más la cara triste Que al mirar tu rostro frío me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor por ti 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 Una noche solitaria y triste vagabá Con el pensamiento fijo Que dulces horas Dime por qué olvidaste nuestra alegría Nuestra fe, nuestra dicha Cuando eras mía Nuestra fe, nuestra dicha Cuando eras mía Regresa, regresa Regresa, regresa corazón Mira que te quiero Vuelve, vuelve pronto Tú, mi amor, que sin ti yo muero Sé que no te puedo yo olvidar Vuelve mi lucero Regresa, regresa Regresa, mi amor Mira que te quiero Regresa, mi amor Regresa, mi amor Mira que te quiero Y dice... ¡Ahí! Regresa, regresa corazón Mira que te quiero Vuelve, vuelve pronto Vuelve, vuelve pronto Vuelve, vuelve pronto Tú, mi amor Que sin ti yo muero Sé que no te puedo yo olvidar Vuelve mi lucero Regresa, regresa Regresa, mi amor Mira que te quiero Regresa, mi amor Mira que te quiero Una noche Se sentó a mi mesa Y entre copas Bebí todo su amor Transcurrieron Transcurrieron solo dos semanas Tras las cuales mi vida se llevó Desde entonces los hilos de mi llanto Entretejen la cruz de mi dolor Nadie sabe que mis penas son tan hondas Que me doblan el corazón Más no importa Más no importa Yo sé que está en mis manos El aliviar Mi desventura Si ese amor Nació de una cerveza Otra cerveza beberé Para olvidar Un querer Que surge en una mesa Entre espumas Se debe sepultar Mozo Hágame el favor Y tráigame doce pesas más Muchas gracias Más no importa Más no importa Yo sé que está en mis manos El aliviar Mi desventura Si ese amor Nació de una cerveza Otra cerveza beberé Para olvidar Un querer Que surge en una mesa Entre espumas Se debe Sepultar Hay una chiquita muy bonita Que cantando ha conquistado el aplauso popular Todo el que le mira la boquita Se le pone en una forma que no la puede aguantar Hay una chiquita muy bonita Que cantando ha conquistado el aplauso popular Todo el que le mira la boquita Se le pone en una forma que no la puede aguantar Mírala que linda como va Tiene pimienta en verdad Y al que no le gusta se le da como si fuera nada Pero que mírala que linda como va Tiene pimienta en verdad Y al que no le gusta se le da como si fuera nada Arrebatadora, dora Conmigo vas a acabar Conmigo vas a acabar Conmigo vas a acabar Arrebatadora, dora Conmigo vas a acabar Cuando pasa por mi lado Yo si me pongo a temblar Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Oye, tu cuerpo me tiene loco, acábame de una vez arrebatadora Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Conmigo vas a acabar, conmigo vas a acabar Dime Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Oye, mi guillermany me dice que ese sí que va a acabar Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Oye, cuando pasas por mi lado, yo sí me pongo a temblar Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Tu cuerpo me tiene loco, tu cuerpo me tiene loco Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Oye, conmigo vas a acabar, conmigo vas a acabar Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Arrebatadora, dora, conmigo vas a acabar Prepárate corazón, que voy a darte otro susto Vamos a quedarnos solos, aunque no sea de tu gusto Prepárate corazón, para decirle que se vaya Por su ingrato proceder, que se vaya, que se vaya Que ya estamos muy cansados, cansado de sus mentiras Que cada día se hacen más, y más grandes las heridas Dame fuerza corazón, para decirle que se vaya Por su ingrato proceder, que se vaya, que se vaya Prepárate corazón, que voy a darte otro susto Prepárate corazón, que voy a darte otro susto Aunque no sea de tu gusto, aunque no sea de tu gusto Prepárate corazón, para decirle que se vaya Por su ingrato proceder Que se vaya, que se vaya Que ya estamos muy cansados Cansados de sus mentiras Que cada día se hacen más Y más grande las heridas Dame fuerza corazón Para decirle que se vaya Por su ingrato proceder Que se vaya, que se vaya Que extraña es la vida Cuántas verdades no se comprenden Y sin embargo son la verdad Cuántos amores se van y vuelven Cuántos no vuelven Nunca jamás Que extraña es la vida Hay quienes lloran de la alegría Y hay quienes cantan para no llorar Y hay quienes saben Y así es la vida Y lo ven todo Muy natural Hay veces que uno cualquiera Se encuentra la dicha En la esquina al doblar Y hay quienes dan la existencia Buscando un poquito De felicidad Que extraña es la vida Hay tantos buenos Hay tantos malos Hay tanta clase de sociedad Y sin embargo Y sin embargo Ante la fosa Es igual toda La humanidad Que extraña es la vida Hay tantos malos Hay tantos buenos Hay tantos malos Hay tanta clase de sociedad Y sin embargo Ante la fosa Es igual toda La humanidad Oye A los muchachos de Santa Rosa Vamos a la 24 Oye Bon mocero Prepara tu bongo Que viene el timbalero A echar un guaguancó Todos los bailadores Están en posición Y quieren echar un pie Y quieren echar un pie A compa de tu bongo Oye, bombocero, prepara tu bongo Que viene el timbalero a echar un guaguancó Todos los bailadores están en posición Y quieren echar un pie, y quieren echar un pie A copa de tu bongo, 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 bongocero Oye, si no bailas yo me muero Al compa de tu bongo, 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 que me muero Al compa de tu bongo, acompaña al compa de tu bongo Al compa de tu bongo, mira, 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 bongocero Al compa de tu bongo, ven Belén, ven Belén, ven Belén, ven Belén Al compa de tu bongo, eh, que bueno, bueno el bongo Al compa de tu bongo, timbalero, 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 timbalero Oye, suena, suena lo cuero Y mira, mira, ve, mira, ve, mira, mira, ve ¡Suscríbete al canal! Al compa de tu bongo Al compa de tu bongo Al compa de tu bongo Yo me desvelo con mi llanto Borrarte de mi mente pretendido Ahogándome en licor noches enteras Y hasta en sueños mujer he comprendido Que tu imagen me sigue por doquiera Te amo si yo lo confieso Negarlo aunque quiera No podría Palabras de amor y sentimientos No llenas de falsa hipocresía Adiós mujer Me voy muy lejos Olvidando tu cruel indiferencia Más en mi pecho Tu nombre va grabado A través de mi misera existencia Más en mi pecho Más en mi pecho Más en mi pecho Te amo si yo lo confieso Negarlo aunque quiera No podría No podría Palabras de amor y sentimientos Más en mi pecho No llenas de falsa hipocresía No llenas de falsa hipocresía No llenas de falsa hipocresía Más en mi pecho Más en mi pecho Tu nombre va grabado A través de mi misera existencia Cuando te dije que te amaba Fue con toda sinceridad No creas que aquello fue una broma Nunca he podido engañar Ven no hagas caso a los rumores Que la gente suele regar Y sigamos nuestros amores Y hasta que llegue el final Oye Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad Y yo cumplo mi promesa No se te vaya a olvidar Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad No hagas caso a los rumores Vamos a querernos ya Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad El envidia es una maldición Y yo te quiero de corazón Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad Deja que sigan hablando Que yo te sigo adorando Mami Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad Por toda una eternidad No hagas caso a los rumores Y sigan pa'lante ¡Oye! Mami 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 Te dije que te iba a amar Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad Deja que te iba a amar Deja que salga la luna Deja que salga la luna Y saque la luna Deja que se nos encuentre Deja que salga la luna Deja que el hombre Si te iba a amar Deja que salga la luna Deja que niemos Que teнако la luna Deja que salga la luna Deja que tu quieres Y ya es tu homo Llegaste tarde, mi familia, no tengas pena Estaba formado y el rumbón Estaba formado y el rumbón Y los muchachos dicen Lo que yo quiero es mambo Llegaste tarde, mi familia, no tengas pena Vengan, rumbero Vengan, rumbero, rumbero Vengan, rumbero Rumbero, bueno, rumbero, malo a gozar Vengan, rumbero Oye, no llegues tarde que esto está bueno Vengan, rumbero Te invito, te invito, te invito a sonar los cueros Vengan, rumbero Y mira, mira, ven, mira, mira, ven Mira, mira, ven, 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 ven Vengan, rumbero Oye, no te achaste negro y échame un pie Vengan, rumbero Que esto es pa' ti como tú lo ves Venga, rumbero Rumbero, rumbero, bueno Y ya está, vamos, ven, ven, ven ¡Ey! Música Música Música